Canal 6 TV Para preservar la historia y transmitirla a las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de Valle de Chalco, encabezado por Ramón Montalvo Hernández, realizó el primer coloquio de cronistas de la zona oriente del Estado de México. Historiadores de la talla de Carlos Roque Mejía Silva, cronista de Huitzilcingo, Raimundo Martínez, cronista de San Martín Jico Chalco, José Reynoso, de Cocotitlán, y Genaro Amaro Altamirano, cronista de Valle de Chalco Solidaridad, fueron los que participaron en este primer coloquio. En el evento inaugural, Genaro Amaro resaltó el interés humanista de la política de Valle de Chalco de fomentar la cultura y el conocimiento de la historia de los pueblos del Oriente Mexiquense a sus habitantes. Lo que queremos con este coloquio de cronistas es precisamente realzar esa parte noble, esa parte que a veces no se nota, de lo que es la actividad política. Porque sabemos que la actividad política, en el fondo, es una vocación de servicio hacia nuestra gente. El alcalde Ramón Montalvo agradeció a los cronistas escoger al municipio como sede del primer encuentro de investigadores, ya que es una gran oportunidad para conocer el pasado y entender el presente de la región. Y para mí es muy importante lo que viene haciendo nuestro cronista Genaro, tratar de recopilar, investigar y de esa manera compartir con muchos de nosotros parte de esa historia, que es lo que nos va a dar a nosotros identidad y es lo que nos va a enseñar, a valorar y a querer este sitio. No solo por sufrimiento del cual hayamos vivido y hayamos empezado a querer esta tierra, sino por el simple hecho de conocer sus tradiciones, sus acontecimientos y vaya la reputación. La batalla del 15 de septiembre de 1915 en la hacienda de Jico y la desecación del lago de Chalco y los pueblos ribereños fueron algunos hechos históricos que se expusieron en este coloquio. Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de Valle de Chalco. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.